... Buenos días y bienvenidos a este acto de la Ruta Ciudadana en Valencia. Recibamos en el escenario a Carolina Punset, portavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianas. Hola, buenos días a todos. ¡Uy, qué bien se oye este micrófono! Bueno, me han escogido hoy para, yo creo, bueno, en primer lugar para darles las gracias por haber venido a todos. Gracias por acompañarnos aquí al ver y a Ciudadanos y al proyecto de Ciudadanos. Y en segundo lugar, para empezar a explicaros qué supone Ciudadanos en la comunidad valenciana en este momento. ¿Qué supone que tengamos 13 diputados en las Cortes Valencianas que representan a Ciudadanos en este momento? Bueno, yo lo primero que os quiero decir es que yo creo que lo más importante, pero no lo único que hace Ciudadanos, pero lo más importante que hace Ciudadanos en este momento es ser un dique de contención al nacionalismo. En primer lugar, porque somos los primeros y los únicos que le hemos quitado la careta a compromiso. Es decir, el PP, que tanto se jacta de defender la unidad de España, había pactado durante décadas con ellos en el ámbito municipal y nunca había sacado a la luz el famoso artículo 3, el famoso artículo 3 de sus estatutos. Ese que dice que quieren la soberanía del pueblo valenciano, que quieren la independencia y que quieren unirse a los países catalanes. Ese lo ha sacado Ciudadanos a la luz, por mucho que diga oltra que no son nacionalistas. Por tanto, de cara al 20D, ya saben los ciudadanos a quién votan cuando votan compromiso. Más de la mitad de sus diputados son independentistas. En segundo lugar, somos los que quitamos la careta también a diario al PSOE. Porque, oiga, señor Sánchez, esto no es cuestión de quién tiene la bandera más grande. Mire, esto es cuestión de lo que los filósofos llaman la distinción entre la ética de las intenciones y las palabras y la ética de los hechos y las consecuencias. Y el PSOE está todo el día en las intenciones y las palabras. Dicen que están a favor de la unidad de España, dicen que están a favor de la Constitución, pero luego llega la hora de votar en las Cortes. Y el señor Puig, el jueves, y el grupo del señor Puig, el jueves, que representa al Partido Socialista Obrero Español, se supone, resulta que cuando vamos a votar a favor de la unidad de España, a favor de que aquí nadie declare la independencia de manera unilateral, van y se abstienen. Y se abstienen porque el Partido Socialista, desgraciadamente, aquí y en Sebastopol, aquí y en Cataluña, están vendidos a los nacionalistas. Igual que han estado vendidos a los nacionalistas en Cataluña pactando con ERC. Aquí están vendidos a los nacionalistas de compromiso. Somos, en segundo lugar, y para mí eso es algo esencial, intocable, que no se puede romper, que no se puede ensuciar, los garantes de que nuestro sistema educativo no va a ser instrumentalizado, no va a ser utilizado en manos del nacionalismo. Y lo digo porque, aunque mis compañeros me tengan prohibido hablar del valenciano, tranquilos, no voy a decirlo, somos, evidentemente, el único grupo político que defiende una educación trilingüe en español, valenciano e inglés de calidad pública y gratuita. El PP, que tanto dice defender el trilingüismo, se ha tirado dos décadas con un sistema de inmersión lingüística en valenciano tan campante y, por supuesto, sin poner en marcha el decreto, el real decreto que se supone que tenía que poner en marcha el trilingüismo porque no había voluntad política de ello, porque se quiere seguir dejando a los padres sin derecho, que sea un privilegio de ricos, el poder enseñar a tus hijos en tres idiomas y, en particular, que terminen su bachillerato sabiendo inglés. Ciudadanos no quiere que sea un privilegio de hijos de ricos aprender inglés. Ciudadanos quiere una educación trilingüe de calidad y, por eso, en las Cortes, ha retado al señor Puig hacer una consulta a los padres de la comunidad valenciana y se la podemos ganar por goleada, sí señor, aunque no quiera hacerla. La quieren hacer sobre la independencia, la quieren hacer sobre la jornada continua y no la quieren hacer para preguntarle a los padres de la comunidad valenciana si quieren que sus hijos estudien un tercio de las asignaturas en inglés. Ciudadanos sí que quiere que estudien un tercio de las asignaturas en inglés los niños de la comunidad valenciana en la educación pública y seguiremos peleando por ello aquí y en todos los ayuntamientos de la comunidad valenciana. Podéis estar seguros de ello, sin complejos. No, nos van a intimidar. No supone atacar al valenciano, defender una educación trilingüe, todo lo contrario. Queremos que esté en los tres idiomas y en los tres idiomas por igual. Ciudadanos es, por otra parte, un garante de la regeneración democrática, sin lugar a dudas. Hay quien piensa, ¿verdad?, como Podemos, que son unos recién llegados como otros, que la regeneración democrática es ir de la mano de Bildu en el Senado, ¿verdad?, de los amigos de Elta. Dicen que son regeneración democrática, a nosotros no nos lo parece. Hay quien piensa, por otra parte, que regeneración democrática es firmar un papel lleno de vaguedades que se llama Acuerdo del Botánico. A mí esto me parece fascinante, ¿no?, a mí que me gusta el medio ambiente y, en fin, las zonas verdes y tal. El tema del botánico es tan bonito, todo el mundo querría firmar un papel que se llama Acuerdo del Botánico. Claro, el problema es que las palabras, la instrumentalización de las palabras, se ha convertido en algo genial, ¿no? Lo han descubierto los bancos para vendernos las preferentes, ¿quién no puede comprar algo que se llama preferente? Y lo han descubierto los nacionalistas también, que empiezan a cambiar también las palabras para vendernos mejor su insoportable matraca, ¿no? Y entonces dicen, no, no, no es independencia, es derecho a la desconexión de España, ¿no? Es desconexión de España, ¿no? La desconexión, eso que hace uno cuando se relaja, eso que hace uno cuando se va por ahí y se lo pasa bien. Claro, ellos lo llaman desconectar de España. Por otra parte, la autodeterminación, la llaman derecho a decidir. Oiga, ¿quién no quiere tener el derecho a decidir, no? Y en cambio la autodeterminación es un follón, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe y la independencia también. Por tanto, no nos dejamos engañar por las palabras. El acuerdo del Botanic es lo que es, un acuerdo con un nombre bonito, absolutamente vacío, que no habla de empleo, que no habla de generación de riqueza, que no habla de cómo redistribuir esa riqueza, simplemente habla de gastar más y no decirnos cómo lo van a pagar. Así que, la regeneración democrática de Ciudadanos, desde luego en las Cortes, va mucho más allá. Lo que ha propuesto Ciudadanos en las Cortes es reformar la ley electoral. Somos los primeros que lo hemos propuesto para que los votos de todos los valencianos valgan igual, para que tengamos listas abiertas y sean los ciudadanos, vosotros, y no las cúpulas de los partidos políticos, los que elijan a sus representantes. Y hemos propuesto también, somos los primeros, eliminar los aforamientos y conseguiremos los consensos, los hemos conseguido para que se aprueben esas leyes. Eso sí que es regeneración democrática y no lo que entienden algunos. Eso es devolver el poder a los ciudadanos y quitárselo a las cúpulas de los partidos políticos. Eso es eliminar los privilegios injustificados. Ciudadanos representa también otra forma de hacer política. En las Cortes nos encontramos a diario con un tripartito que hace oposición desde el Gobierno. Es un permanente lamento sobre la herencia del PP. No gestionan, solo nos dicen eso, que van a gastar más, pero no nos dicen cómo van a pagarlo. Es como si otra siguiera llevando la camiseta. Y luego tenemos al otro lado a un PP al que los ciudadanos valencianos dieron un fenomenal fasca en toda la boca el 24 de mayo y, sin embargo, se han quedado agarrados al rodillo de la mayoría absoluta. No lo sueltan tú. Llegan a las Cortes y no consensúan nada. Están todo el día encastillados en el EITU+. ¿Estará la contra? Porque sí, aunque haya argumentos. Bueno, se les ha acabado el privilegio a los del PP. Tendrán que aprender a consensuar porque ha llegado Ciudadanos y ha forzado a todos los grupos a sentarse a la mesa. Porque ha llegado Ciudadanos que no es sectario y puede hablar con absolutamente todos. Y puede incluso aprobar iniciativas como las que hemos empezado a aprobar en las Cortes. De hacer una auditoría de todo el entramado de fundaciones, observatorios, empresas públicas, etcétera, 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 que cuelgan de la Administración Pública Valenciana para eliminar los que sobren. Para redimensionar las plantillas y reducir las que haga falta reducir. Para, en definitiva, ahorrar ahí donde le duele a los políticos y no siempre donde le duele a los ciudadanos, que es en sanidad y en educación. Y, por último, last but not least, como dicen los ingleses, Ciudadanos es fundamental desde mi punto de vista porque no cree en una política de división en bandos de las personas. Cree en una política de propuestas, propuestas razonables. En pleno siglo XXI, yo creo que es de lo que tenemos que estar hablando, no de bandos de rojos y azules como en el XIX o principios del XX. Tenemos que estar hablando de propuestas para salir y para sacar del hoyo a la comunidad valenciana en pleno siglo XXI. Y en ese sentido, hay algunos que siguen empeñados en dividir a la gente. Por ejemplo, con leyes de señas de identidad, ¿verdad? Nos dicen que es muy valenciano tomar paella, ir a las hogueras, ir a las fallas. Creo que eso lo sabemos todos, ¿verdad? No vamos a dejar de hacerlo por mucho que el PP lo ponga o no, lo deje de poner en una ley. ¿Verdad que sí? No vamos a renunciar a nuestras tradiciones porque las tradiciones, señores, ni se prohíben ni se imponen. Y, desde luego, no es quién el PP para repartir carnés de valencianía a nadie. Por tanto, ciudadanos, lo que dice es, dejen de dividir a la gente en bandos haciendo política. Hagan ustedes propuestas como las que nosotros hemos hecho en las Cortes Valencianas, que han sido aprobadas prácticamente por unanimidad en muchos casos y por unanimidad en otros. Como las que hemos hecho, decía, para salvar la ingente bolsa de suelo declarado urbanizable y que no fue edificado durante el boom del ladrillo. Ingente bolsa que supone el doble del suelo que tenemos edificado. Propuesta que ha hecho Ciudadanos para salvar lo que se pueda salvar de ese territorio, para recuperar lo que se pueda recuperar de ese paisaje. Y propuesta que ha hecho Ciudadanos también para desarrollar la agroecología y la agricultura sostenible como uno de los sectores más rentables dentro del sistema agrario de la comunidad valenciana y que también serán aprobadas en las Cortes. Señores y señoras, eso sí que es hacer patria y no la ley de señas de identidad. Muchísimas gracias.